En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a recoger para su miez, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Les dijo, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su miez. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa, en la ciudad donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, salen a los enfermos y digan a la gente, El reino de Dios está cerca de ustedes. Ciertamente, hoy, más que en los tiempos bíblicos, hemos de constatar con Jesús la cruda realidad de que la cosecha es abundante y los trabajadores, aquellos hombres y mujeres dispuestos para asumir la tarea, somos cada vez menos. Son muy pocos los consagrados, también son pocos los laicos comprometidos, que estamos dispuestos a dejar otras prioridades, a dejar otros horizontes y proyectos de vida y a asumir la tarea de dedicarnos para ir a los sembrados, que son el mundo entero, enviados por Cristo a trabajar para su mies. Pidámosle al Señor que, sabiendo que la realidad es desafiante, que vamos como ovejas en medio de lobos, sabiendo que es difícil la propuesta en una vida más radical, no apegada al dinero y a otros presupuestos humanos de una sociedad consumista y trabajólica, podamos ir a anunciar casa por casa la buena noticia del Señor, que el Señor, que el Señor, a través de nosotros, pueda inundar esos hogares de su presencia y en especial de su paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.